Un cordial saludo a los señores superintendentes delegados, a la población en general y a todos los funcionarios del sector de transporte y de otros sectores que nos acompañan en este ejercicio. A la superintendencia delegada de concesión de infraestructura le corresponde la vigilancia, inspección y control de la infraestructura de transporte concesionada y no concesionada. Para desarrollar esta actividad hemos implementado tres estrategias con tres líneas de trabajo claramente definidas. Una son las inspecciones, vigilancia y control de carácter general, lo cual permite conocer de todas las infraestructuras las condiciones de prestación del servicio derivadas de la operación. Por otro lado, tenemos los programas especiales de supervisión, que es profundizar sobre el cumplimiento de un marco técnico específico y una condición de servicio determinada para establecer profundamente aquellas características que puedan estar afectando, tanto el cumplimiento de la norma como los usuarios. Y tres, la vigilancia en aspectos subjetivos, que no es más que la vigilancia en aspectos administrativos, societarios y financieros. Para desarrollar esta actividad vamos a tratar de explicar o desagregar qué hemos hecho durante esta vigencia por octubre del 2021 a octubre del 2022. La supervisión general objetiva no es más que recoger información de todas las infraestructuras a través de los mecanismos de vigilancia e inspección con que cuenta la delegatura. En este periodo hemos realizado más de 300 inspecciones y más de 400 recolecciones de formularios de información que nos permiten conocer características específicas de cada uno de los servicios prestados por nuestros vigilados. En cuanto a la vigilancia e inspección de los programas especiales de supervisión, tenemos el programa especial PECSO, Programa Especial de Supervisión del Control al Sobrepeso, el cual tiene dos esquemas. El primero es la recolección de información estadística de las 96 estaciones de pesaje que se tienen en carreteras en vías nacionales. Por otro lado, son la recolección de información relativa a las condiciones de la infraestructura con que se presta el servicio de control al sobrepeso. Para la recolección de información estadística de las operaciones de pesaje que se han desarrollado durante este periodo, en el 2022 hemos recogido aproximadamente 1.100.000 pesajes mensuales. Para ocho meses de recolección de información, en el cual tenemos 768 reportes, es una megadata que nos ha permitido identificar aquellas inconsistencias relativas a las normas. En la megadata recaudada del Programa Especial de Control al Sobrepeso, hemos identificado 11.000 vehículos que presentan algún tipo de inconsistencias relativas al registro en el RUB. Por ejemplo, de estos 11.000 vehículos, 7.000 aproximadamente no presentan algún tipo de registro en el peso bruto vehicular por falta de registro del vehículo o por falta de actualización de la información por parte de los propietarios o tenedores de ellos. 4.000 vehículos aproximadamente presentan algún tipo de inconsistencia relativa al peso bruto vehicular porque aparecen con un peso máximo de cero o un peso inconsistente menor a 300 kilogramos. El control al sobrepeso que está reglamentado por el Decreto 4100 del 2004 establece cuáles son los pesos máximos con los cuales se debe hacer el control al sobrepeso en carretera. Esta megadata que hemos recogido la comparamos con las normas y con la información recolectada y registrada en el Registro Único Nacional de Despachos de Carga. Toda esta información nos ha permitido buscar a través de acciones de mejora por parte de los administradores de la infraestructura para la corrección de estas inconsistencias que permitan tener un control al sobrepeso equilibrado, tanto para garantizar los derechos de los transportadores como las condiciones de la infraestructura, toda vez que el sobrepeso afecta directamente y exponencialmente la infraestructura. En cuanto a la infraestructura de transporte, durante esta vigencia hemos realizado 46 visitas de inspección, identificando características como la señalización, como el carril de aceleración, el carril de acceso, las condiciones físicas, el mantenimiento y las condiciones propias de las estaciones y casetas de pesaje. El Programa Especial de Supervisión de Temporada Alta Z lo que identifica es preventivamente y antes de cada temporada del año condiciones en la infraestructura de servicio que denominamos hallazgos que puedan afectar al usuario. Estos hallazgos son requeridos a los operadores de la infraestructura para que se hagan atendidos previo a cada temporada. En la presente vigencia hemos realizado inspecciones a aeropuertos, terminales y carreteras. De estos hallazgos se han subsanado o se subsanaron para cada una de las temporadas en carretera el 97% de los hallazgos. En los terminales de transporte se subsanaron el 90% de estos hallazgos y en los aeropuertos se subsanaron el 100%, lo cual permite un servicio mejor para los usuarios. Venimos desarrollando supervisión a la implementación de los sistemas de viaje electrónico a través del Programa Especial Interoperatividad de Viajes. Este programa de forma preventiva ha identificado todo aquel proceso de habilitación tanto de operadores como de intermediadores para que al vencimiento del término que sucedió el 30 de octubre del 2022, la superintendencia de forma anticipada pudo identificar quienes están o desarrollaron de forma anticipada los trámites pertinentes. También venimos adelantando 10 investigaciones administrativas a aquellos operadores de estaciones de peaje que manifestaron su intención de no darle cumplimiento a la resolución de carácter general expedida por el Ministerio de Transporte que los obliga a darle cumplimiento a este acto administrativo que sin lugar a dudas beneficia a los operadores de las empresas de transporte que disminuyen estos tiempos muertos en la fila de las estaciones de peaje. Dentro de las verificaciones de Z, también identificamos las condiciones de la infraestructura de las áreas de servicio a los usuarios. Estas áreas de servicio, en las concesiones que están obligadas a tenerlas, deben contar con servicios sanitarios y servicios de atención para los usuarios que circulan por las vías y que demandan o requieren algún tipo de asistencia a nivel personal o a nivel del vehículo con el cual se desplazan. La ley estatutaria 16-18 del año 2013 requirió que la Superintendencia de Transporte implementara el programa especial PEACSI para la supervisión y verificación del cumplimiento de las normas de accesibilidad a inclusión. Esta ley establece como fecha límite para el cumplimiento del 80% en accesibilidad de las infraestructuras contratadas antes del 2013 y el 100% en las infraestructuras contratadas con posteriores del 2013. Y en el 2022, la Superintendencia de Transporte implementó el modelo de supervisión con el cual se están calificando todas las infraestructuras públicas de transporte. En este primer ejercicio, se estableció el mecanismo de autogestión, en el cual se recolecta a través de las tecnologías la información relativa a 166 infraestructuras de transporte, carreteras, aeroportuarias y terminales de transporte. Este diagnóstico identifica de forma anticipada a la fecha límite de vencimiento la necesidad de que cada administrador de infraestructura implemente un plan progresivo de cumplimiento para dicha norma. La siniestralidad en carreteras, que se ha convertido y es un problema de salud pública, requiere de la Superintendencia la implementación de un programa especial de supervisión. Programa especial de supervisión a sectores críticos de siniestralidad. Es la identificación de aquellos sitios donde con mayor reincidencia en carreteras se presentan siniestros viales. ¡Gracias!